¿Por qué estamos acá? Bueno, nuevamente nos convoca el tarifazo porque no queremos bajar las armas, sabemos el atropello que tenemos sobre nuestro bolsillo a causa del aumento que tenemos en los servicios, por lo tanto de nuevo en la calle y vamos a estar de nuevo, que gracias a esto y a nivel nacional, todos los movimientos que hay, han salido recursos de amparo, porque si bien es cierto que a veces no creemos que sea así, el movimiento, la acción que hemos tenido ha hecho parar todo este atropello que ha tenido sobre el bolsillo de los trabajadores, por lo tanto nosotros como de la CTA, como representante de los trabajadores, estamos diciéndole al gobierno que tiene que retrotraer los mismos costos que tenían los servicios hasta abril, por lo tanto tiene que haber una discusión, tiene que haber audiencias públicas que nos puedan demostrar el porqué del aumento, porque si no esto lo consideramos llanamente un robo que tenemos hacia el bolsillo de los trabajadores. Los jóvenes tienen que reaccionar, nos quieren robar el futuro, no tenemos que permitirlo, ya lo vivimos los más viejos, que no se vuelva a repetir 20 años de miseria, se acabó, no lo toleremos, fuerza a los jóvenes, que nosotros ya estamos y lo vivimos y lo sufrimos. Bueno, razones, motivos nos alcanzan, nos sobran, los jóvenes nos estamos movilizando en esta oportunidad, bueno, por el tarifazo, que está impactando muy fuerte en el bolsillo de las familias, decían que no iban a aplicar tarifazos, no iban a devaluar, no iba a haber aumentos desmedidos de precios, y se está confirmando todo lo que se venía diciendo durante la campaña, y bueno, lamentablemente el pueblo argentino está pagando una gran estafa electoral. Bueno, por estos motivos ha habido una gran transferencia de dinero de sectores populares, de sectores asalariados, de los jubilados, hacia sectores concentrados de la economía. Y ahora, ¿cómo estamos? O sea, si no podés gobernar o no sabés, no estés, no estés. Así que bueno, esperamos, seguiremos así, hasta que se tomen medidas que beneficien al pueblo, porque realmente esto, así ya no se puede vivir más. Con realmente un sueldo de cualquier trabajador, es imposible que pueda solventar a una familia cuando la mitad corresponde solamente a los impuestos de luz y de gas, sin contar alquiler y sin contar que hay que comer también. Así que bueno, esperamos que cambien las políticas y si no, bueno, que se vayan. Cada vez tenemos más pobres, lo dicen las estadísticas, no hay que mentir sobre eso. Estamos viendo cómo se cierran los negocios, estamos viendo cómo cuesta cada día más. Sostenerse en la vida diaria. El costo de vida ha aumentado una barbaridad, los salarios no aumentan y con los servicios nos están terminando de matar. Yo estoy hecho bolsa. La verdad es que, para colmo con lo que sucedió hoy, con el intento de ponerle detener a la EVE, es como una sensación de que vienen por todo, que no hay límites. Es muy tremendo lo que está sucediendo. Y somos pocos acá los que estamos. Somos pocos. Hay que convocar más. Y sí, pero no es cuestión de convocar, es que la gente tiene que venir. Porque la gente que no ha venido es la gente que también tiene que pagar las tarifas. Acá los pobres se terminan. No, no, este no es el camino hacia la pobreza. Este es un camino, un desgaste sistemático de este gobierno para la clase media y la clase media baja. Y los que ya entraron dentro de la línea de la pobreza, que están bajo de la línea de la pobreza. Sin tener en cuenta los pobres estructurales que todavía quedaban, que estaban saliendo adelante, bueno, ahora ya entraron también dentro de todo este combo los de la línea media y de ahí para abajo. ¿Escuchará el gobierno este pedido de la gente? Claro que lo escuchan, claro que lo escuchan. Pero no le dan importancia. Ellos tienen fijados sus metas en otros intereses, que son los intereses del Fondo Monetario. Que el pueblo no tiene que pagar los vaciamientos de las concesiones. Tenemos que pedir la apertura de los libros de las empresas privatizadas para que realmente se sepa dónde fueron a parar los subsidios que no se invirtieron. Y que el pueblo no pague este tarifazo. A costa de perder derechos, el agua, la luz, el gas, son derechos fundamentales para el pueblo. Sí, nosotros de la CTA Autónomo y con nuestro secretario general Pablo Michili, que está andando por todas las provincias, se viene un paro. Nosotros estamos motorizando ese paro de la central. Además con otras organizaciones que estén interesadas en que esta economía, ya que no es ni siquiera una economía neoliberal, sino que es una economía de robo hacia los trabajadores y hacia el pueblo en general, vamos a ir a un paro hasta el final de, creemos, final de agosto, principio de septiembre.